hola qué tal pues bueno no podíamos terminar esta clase sin perdón las estadísticas vale básicamente hay tres sitios donde ver estadísticas en instagram en directamente acá en la aplicación que pienso que lo mejor segundo en metrical y tercero verlas también en el facebook business suite voy a rescatar solo web y metrical porque me parecen que es lo perdón aplicación y metrical puede ser que es lo mejor la verdad que las las del facebook business suite son penosa para eso vamos al perfil vamos acá al panel de profesionales y comenzamos entonces con las estadísticas permitidme que esto no sé no me falta como lucha esto me deja ver eso muy bien entonces inside de la cuenta que son las estadísticas vale tienes en este caso qué importante siempre los periodos de comparación son vitales no ahora estamos en 1200 cuentas que en los últimos 30 días suele ser lo suyo como te dije yo analizo de 15 a 15 en general y porque los primeros estoy recogiendo la información y los 15 ya se está editando entonces suelo analizar de 15 a 15 en este caso vamos a analizar bueno 19 febrero 19 marzo más o menos de 15 a 15 entonces estas últimas 15 días 30 días se han alcanzado 1200 cuentas y fíjate que ha habido un crecimiento importante entre el 3 y el 18 de marzo no también nos dice que la mayoría gran mayoría de las cuentas alcanzadas son los seguidores eso tiene un lado muy positivo cuál es que le está llegando la información a personas que no sabían nada de esta cuenta y ahora se van enterando bueno tienen más cosas aquí recuerde herramientas de anuncios tal pero ahora vamos a trabajar con los insights para ver todo los seguidores en los últimos 30 días pero también puedes efectivamente si le das clic acá elegir otro rango de tiempo e incluso un rango de tiempo personalizado vamos a trabajar con este pues aquí se ha llegado un 23,4 por ciento más de cuentas que en el período anterior es cierto va mejorando entonces cuentas que han interactuado un poco más y el total de seguidores si ha decrecido un poco contenido que has compartido se mete las herramientas de analítica hacen como unos resúmenes y después tú puedes ir entrando aquí vamos a entrar luego en alcance interacción y seguidores para ver el desempeño específico aquí tienes el contenido que has compartido te da un poco pues el tipo de contenido que vas mostrando y finalmente acá las publicaciones las historias y los reyes entonces vamos a ver por ejemplo cuentas alcanzadas vale recordemos que el alcance es la cantidad de personas a las que llegamos con una publicación pero bueno ahí tienes el incremento que hemos tenido no nos habla de las publicaciones alcanzadas por ciudad después por país de cerrarlo de brasil porque en brasil no se habla por su vez principales grupos de edad te va a pasar que en las redes sociales cambian los grupos de edad no es es interesante bueno por el carácter de cada red social no en este caso están bastante homogéneos y el sexo fíjate que aquí son 66,20 mujeres y 33,7 por ciento hombres balance entre seguidores y no seguidores lo que vimos en la mayoría de las cuentas que llega es a no seguidores eso pasa casi todas y en youtube te va a sorprender que más del 90% de personas que ven tus vídeos son no seguidores y es lógico fíjate en youtube en youtube tú estás viendo vídeos te suscribió a todos los canales los vídeos que tú buscas o ves no claro que no es normal el alcance del contenido podemos ver que las publicaciones son las que han tenido más contenido pero también hay que ver cuántas publicaciones han hecho y cuántos reels porque en ese sentido los reels suelen tener más alcance pero las publicaciones suelen tener más interacción las impresiones totales también han subido es decir lo el porcentaje de las impresiones que te va dando la herramienta y después tienes acá las publicaciones más destacadas basadas en el alcance todo este análisis es de alcance vale entonces por ejemplo esta de atención todo tengo un curso para ti las otras desgracias son las que vienen alcanzando más personas también te habla del alcance por historias bien y los reels también fíjate que sólo han sido dos reels de hecho ese consejo para ser docente lo acabo de sacar y ya tiene 47 versos las publicaciones que miran hay que esforzarse para que vayan teniendo más cosas no la actividad en perfil pues bueno las visitas han bajado todo lo que activa el perfil fíjate que ha bajado no o está en cero muy bien más cosas alcance del contenido entonces podemos darle clic aquí a ver todo a ver que esto cargue y puedes ver entonces las cuentas que vas recuerda estamos hablando de alcance cantidad de personas a las que llega tu contenido vale y puedes dar un vistazo a cómo van las cosas entonces esto en cuanto al contenido publicaciones tal pues bueno esto en cuanto al alcance ya lo tenemos vamos atrás y ahora cuentas que interactúan vamos ahí y esto es lógico también que se llaman los seguidores que los no seguidores los que van interactuando al menos 100 cuentas han interactuado tengo que alcanzar 100 cuentas que interactúen vale entonces aquí tienes 95 interacciones menos 4.1 por ciento en este caso con el contenido puedo ampliar lo que tengo que ver para ver qué interacciones he tenido con ese contenido vamos a verlo interacciones son la hay guardados comentarios cualquier interacción vale muy bien también lo mismo entonces el tipo de interacciones que has tenido me gustas comentarios veces que se han guardado eso está muy bien claro pero aquí vemos que hay como que trabajar mucho para ir encontrando las las interacciones no vamos a ver cosas y los seguidores finalmente entonces menos 10 seguidores 33 y 4 y 7 personas que han dejado seguirte es bueno de con este gráfico ver estas fechas vale y ver si has publicado algún tipo de contenido o a su sitio ha sucedido algo bueno que haya hecho que se vayan las personas es normal que se vayan las personas siempre siempre está pasando en todas las cuentas entre esa gente y esa gente normal lugares destacados va de tus seguidores las ciudades y también puedes filtrar por países también fíjate la diferencia en cuanto al alcance no cuando estamos hablando al alcance los intervalos de hablar de edad puedes verlo todos y también pueden los intervalos de hombres y mujeres por sexo vale sexo hombre mujer el sexo de tus seguidores también fíjate que dista mucho en con respecto al alcance y esto es muy importante habrá que cuando quieras saber bueno cuáles son las mejores horas y días días acá sacas esto justamente acá sacas de esto pero que tienes acá los viernes los sábados los sábados los domingos lunes los martes entonces esto ya nos va diciendo claramente que hombre que el contenido de las 15 a las 00 son las mejores horas para esta cuenta en cuanto a horas y en cuanto a días vamos a ver los días los días son más o menos homogéneos muy bien vamos atrás y con esto ya tenemos los insights de el móvil vamos ahora a la próxima clase a verlos de metricool venga hasta ahora ah